pero si se siente la diferencia que es de otra clase Amarren a la vi Deme un padecito Lulú, lo vamos a probar Están traídas, ¿de dónde es ese? ¿de México? ¿de dónde viene? Un padecito de Europa Ya ya traído la semilla No, no es mentira Esta avenida de Paraguay No, de Estados Unidos En serio, de Estados Unidos ha venido De la semilla, de la semilla De la semilla, sí, de la semilla La semilla Yo sí quiero probar Pero quizás porque está chiquita Ya tengo aquí Lulú, gracias No te llenaste con a todas aquellas Lo que a mí me encanta más de cuando es lo de la sandía Es cuando también vamos a vender sandías Porque es bien divertida Cuando vas en el camión y llevas la bocina Yo quiero eso Mira, íbamos en el carro Y sale la gente a comprar Nosotros que no le decimos Mira, mi amor, come la sandía Un novio nos ha llevado Un viejito Mira, esta es morada Le dice, llévela, llévela Una por el dólar Yo quiero ir a eso ¿Quién te encontré a la gente en la barra? ¿Quién llevamos ahí? Sí, nosotros supuestamente Supuestamente veníamos a ver la sandía ¿Verdad? Pero Lulú fue a traer una sandía Nos las partió Y aquí Lo más chistoso Mira, papá Es que les decimos a los bichos ¿A qué? Ya vamos a venir Les vamos a ir a traer una sandía La sandía La sandía La maya Pues sí, tarde Pero va a llegar O sea Es mejor tarde que nunca Me dijo a mí Por cierto Con esa Con esa palabra Cuando yo Yo empecé a trabajar Allí en el taller Como mi trabajo Era de bodeguera Y yo Mi primer día Mi primer día Dentro de poco tiempo Ya no vas a hacer bodeguera Vas a hacer barrendera Cabal Y hacer las mecánicas Pero lo que Les voy a decir algo La cosa es que Yo no voy a entrar De un solo Es que sí O sea Yo sinceramente O sea Ustedes dicen Ustedes dicen Ah Y dice que era de O sea Y ustedes dicen Ah Es que esta tiene que ser Ya No O sea Yo acepto Si estuve unos meses Unos meses estuve en ese taller O sea Pero no es como que aprendí La gran cosa O sea Exacto Exacto Entonces Vaya Pues sí Pero a lo que Yo venía Es que Miren la chicle La chicle Ya te va a hacer una limpieza Ajá Y ahora te va a hacer mal Es cierto Es que sí se empieza uno La uña que entró De un solo De actora Fue esta Sí Es que esta Esta la probaron No pero yo vine Como suscriptora De primero A esta la probaron A veces podía echar tortillas Y no las pude echar Ahorita que dije Ahorita que dije Mejor Ahorita que Mejor Tarde que nunca Me acordé que La primera vez Que yo llegué Allí Al taller La entrada La entrada Era Al entrar Era a las 7 Faltando 10 Para las 7 Tenía que estar yo ahí Y yo llegué Tipo 8 Men Porque yo me he dormido O sea Era una chamaquilla Tan irresponsable Y lo sigo siendo Y entonces Sigo siendo Dije aquí En voz baja Porque Pues si verdad Hay que aclarar Y entonces Pero mi patrón O sea Era una persona Es una persona Tan admirable Que o sea Y también respetable Y o sea Yo llegué a las 8 Tipo 8 Y 10 Algo así Y yo bien afligida No pero yo me levanté Yo me levanté Tipo 7 y media Y este Y yo dije Juela Y hoy Lo peor que ahora Es mi primer día De trabajo Decía Juela Y iba Y iba Así iba No pero o sea Es un señor O sea Él es un señor Que Bueno Como Lo conocemos Es amigo de la familia Entonces por eso Es que Quizás me la perdonó Vaya Y entonces Y yo decía En la cama sentada Voy o no voy Me baño No me baño Que hago Deseo Y entonces Y yo salí Y mi mamá me dijo Bueno y vos niña Me dijo Que no pensás ir allá Me dijo Y yo Si le dije Pero mire Ya me levanté tarde Y no sé qué hacer Andate Bañate Cochíname Y te bajas Pero ella si bien molesta Porque Como aquí no la molesta Una persona irresponsable Entonces Ahí me bañé Y me fui Sí o sea Que uno hay que aceptar las cosas Y entonces Y entonces Me fui yo Para el Palta Hierba Y llego ahí Con la carita agachada Y me dice Don Miguel Porque así se llama Qué horas de venir Me dijo Así va Pero él con una risita Así No he enojado Ni nada Algo así Es que sí O sea Exacto O sea Como les digo Es amigo de la familia Entonces ya sabe Ya más o menos Ya sabe más o menos Cómo era la Alexandra De aquellos tiempos Pues sí Porque ahora 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 hasta le gano A la Marcela Me dijo Es la primera Que hasta le quito El seguro A la puerta Yo 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 Y me levanto temprano Es una responsabilidad En el trabajo Porque es puntual Y toda la cosa Vaya pero no he terminado Mi amor Bueno Cuando una persona La van a estar Después de esto al revés Sí Sí No Si no te digo No 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 es eso Yo ahora me la puse así Porque no quería Ensuciarla mucho Pues Acordate Uno tiene que pensar En que En quien lava La ropa Verdad O sea Uno tiene que pensar En Vaya pero lo que yo estaba Y entonces Y yo le digo Huila Huila Le dije Tienes que pensar En las que lava La ropa Hijo Los camisas blancas Tienes que pensar En las que lava De veras Pensar En la Cuántas veces Marcela Cuántas veces No No Pero no Exagerar O sea No traigo ropa Solo una camisa Manga larga Blanca Que traje Pero yo le dije Mejor bótela Porque no quiero Que le esté costando La diferencia De poner al revés No sé Si siempre La va a ensuciar Si es así Imagínate que le pongo Una camisa blanca Y de la vuelta Al revés Lo mismo Es que ahí es lo mismo La gente no se ha bañado Y Bien alegre Yo porque Bien alegre Lo único es que Ella anda sucia Por dentro Y para que no la vean No huele Puro suavita El huele Eso me encanta Es que está Marcela Y entonces va Y llego Ya Seis y medio Es que Lulo va Vaya No quiero interrupciones Gracias Entonces va Y yo llego Con la carita agachada Y me dice eso Que tarde Me dice Y yo Si discúlpeme Le dice Que viera Que me dormí Yo aceptando Que me dormí Yo bien Aguevadita Y yo Y me dijo No se preocupe Me dijo Es mejor llegar tarde Que nunca Me dijo Sabe que Este vaya Y hace esto Y me Y me Y me Y me empezó a explicar Vaya Me dijo Toda esta bodega Y era grandísima Toda esta bodega Usted se va a encargar De esto Me dijo Este Llave que salga Cubo que salga Todo lo que salga Usted tiene que anotarlo Me dijo Y tiene que estar pendiente A la hora de recibirlo También O sea Era una responsabilidad Súper grande Porque eran muchos tableros Y eran demasiadas llaves Entonces yo tenía que estar anotando Todo lo que ocupaba En el día Entonces él me estuvo diciendo Esto vaya en este cuadrito Y así va Y entonces Yo estuve ahí Pero todo el día Pasé así Bien Bien avergonzada Yo porque O sea Primer día de trabajo Y yo llegar tarde O sea Que irresponsabilidad Que irresponsabilidad Para comenzar por eso Y otra cosa Cuando uno entra a un trabajo nuevo Por lógica Uno se siente como incómodo Porque uno se está adaptando A las cosas Eso y más El pensar que había Llega tarde Sí O sea Es que yo sinceramente Se me sentía ¿Qué es tu primer trabajo? A ver ¿A qué me acordó eso? A la vez que íbamos a ir A entregar juguetes A los almendros Y nos quedan A las cinco y media Y nosotros Voy descargando A las seis de la mañana Y la vecina Se había levantado Ni yo la habían levantado Y todavía estábamos viviendo En aquella casita Y cuando llegó la hora Yo A las seis ¡Malo! A las cinco Y yo dije Y yo dije ¿Qué hago? Dijo Ya se fueron ¿O qué? Dijo Porque Chuban Porque Chuban llegó Porque Chuban llegó A tocar la puerta Y el problema Era que en ese tiempo Yo todavía Me estaba tomando La pastilla Para la cabeza Entonces cuando yo Me la tomaba O sea Eso me Me dejabas alarma Me dormía No la sentía Como era Y yo me dormía No la sentía No la sentía No la sentía Y yo dije ¿Qué hago? Dije yo Porque no Y más que en ese entonces Yo era tan huevona Que yo le decía La hueva Pues si usted ¿Añase el tiempo Todavía? No Ya Era más huevona Pues vaya Entonces yo le decía La hueva Que si ella se despertara Que ella siempre Me despertaba A mí En cualquier cosa Me despertaba Y si ella se dormía Yo peor No A quien sí Si yo me tocaba Despertar Y que sí Me recuerdo Todas las veces Más que la hueva Deja una alarma Como que viene En el fin del mundo Yo una vez Yo una vez Yo una vez Sinceramente Sí me asusté Porque Sí Sí Yo la escuchaba Hasta el cuarto ¿Sabes por qué Me sentía mal? Porque era el 24 Y yo decía ¿Cómo voy a terminar El año mal? Decía yo Y porque yo soy una Que yo guerrero Hasta dar lo mejor De mí Por un reto Y jamás ando Dejando que me caiga Descontones Por así Por cosas Siempre le doy Por algo mínimo Y todo lo mejor De mí Y entonces Y yo dije Ay Dije yo Ya me agarró La tarde Dije yo Así va Y Dije a bañarme Ni en cinco minutos Me bañé Solo me eché A un Para la ver El pelo Y todo Y Gracias a Dios Que tenía listo El traje ahí No es que cuando Se vistieron de verde Como duendita Algo así No es que Dijiste A veces Se los estaban esperando Pero yo me sentía Y es que uno Se siente así Sinceramente Yo sí Me sentía Vergozada Me sentía Así como Dije La chiquilla Yo andaba enojada Pero era porque Andaba enojada Conmigo Y Por lo que había pasado O sea Por mi Y el responsabilidad Y le decía Camarón Corre Ves Y le decía Y iba en el micro Y yo era porque Yo iba enojada Conmigo Y a mí sí Me ha pasado Varias veces Eso O sea Me enojo Conmigo Yo cuando iba a la escuela No Es responsable Yo no faltaba Un día Pregúntale a mi maestra Si yo faltaba O sea Yo no faltaba A los días Pero sí A las clases O sea Me refiero a la hora De clases O sea Yo era bien Pero bien ¿Siempre en todas las clases O cómo? O sea Me refiero a que Si entraba A las horas de clases Verdad Pero yo O sea Cualquier cosa que yo veía Yo me iba O sea Y solo decía Voy a ir al baño Ajá Una compañera Que era así Como se llamaba Pero de ahí En la barra No pero o sea Yo pedía permiso Y yo decía Voy a ir al baño Maestra Pero primero Primero me iba Para el baño Y luego agarraba Para el chalet Y me quedaba Ahí chambreando Con las del chalet Así era mi compañera Igualita Que bueno De que ella Era rara O sea Voy a la Ale O rale Gracias Era así como la Ale Llegaba tarde Y solamente decía Buenas Decía Y se sentaba Y nosotros No creíamos No, pero a veces me pongo a joder A veces se ponía a escribir O hacer algo, bajar Que nada, que ver con la clase Y ahí tocaba para el recreo Y solo agarraba su bolsón y abría el portón De la escuela y se salía No, pero yo así si no era Yo así si no era No, pero si vos vas a preguntar Lenguaje, a ciencias sociales Yo puro 19 Así, no es que, o sea, mira Uno puede ser distraído así Pero tu responsabilidad en eso si lo tienes que tener Andá en matemáticas En matemáticas si lo acepto A veces iba con 6, 7 y ojo Yo para matemáticas nunca serví Pregúnteme a mí Yo me acuerdo que en matemáticas Me hice inteligente en sexto grado Y pueden creer Y pueden creer que yo Yo, Alexandra Portillo Salí dos años de abanderada O sea, abanderada es una persona Que es responsable Y es que yo me alegro Porque una persona así de rebelde Se podría decir No sale en eso Yo salí dos años Y aparte de eso En un colegio Pero, o sea, era un colegio bien estricto O sea, que ahí, o sea, ahí hablaban de las cosas de Dios O sea, era así Y entonces era un Bueno, es un colegio bien estricto Y que tenés que tener buenas calificaciones Para vos poder salir de abanderada Imagínense que yo Dos años Pero fíjate que Yo sé que La única vez que salí de abanderada Fue en el liceo Cuando hacían los actos cívicos Ahí Los actos No salí a uno Porque A mí te hice Va a ver